Imagine un mundo en el que los sistemas de aire comprimido están interconectados, donde cada máquina analiza en tiempo real sus propios datos. Imagine las posibilidades de un sistema inteligente de gestión de caudal capaz de mejorar la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y disminuir los costes de su empresa. Gartner Denver presenta Icon, una plataforma digital abierta y basada en la nube para sistemas de aire comprimido. Un sistema al alcance de su mano. Internet de las cosas ya está aquí, en nuestra vida cotidiana. Nuestros vehículos nos dicen si algo va mal o si necesitan mantenimiento. Domótica controlada mediante una aplicación de smartphone, seguimiento de entregas, supervisión de su estado de salud. Icon aporta la tecnología Industri 4.0 a su instalación de aire comprimido en tiempo real para que no tenga que preocuparse por nada. Los días con tiempo de inactividad no planificado y de las interrupciones ya son historia. Despídase de la incertidumbre y de los costes imprevistos que minan la productividad. Con Icon, los problemas se detectan antes de que sucedan. Una sencilla aplicación le avisará y le permitirá acceder al panel para investigar a fondo. Pero aún así no será necesario. Su distribuidor ya lo estará resolviendo. Todo está conectado a través de Icon. Lo primero es conectar los compresores, la pieza clave de su instalación. Después, los elementos de salida, como filtros, secadores, generadores e incluso las tuberías que nutren la red. El conjunto aportará información para facilitar el análisis de datos predictivo y cognitivo. Y un servicio excepcional a nuestros clientes. Supervisar toda una instalación de aire comprimido, incluidos sus equipos de salida y condiciones ambientales, permite la optimización y el control mediante un conocimiento analítico superior. Las máquinas estarán siempre en perfecto estado y ofrecerán eficiencia energética, menor tiempo de inactividad y costes de funcionamiento reducidos. Icon aporta visibilidad sobre sus sistemas de aire comprimido en distintas instalaciones, ciudades y continentes. Las ventajas no pueden pasarse por alto. Icon ofrece análisis, información y avisos en tiempo real para cualquier dispositivo, plataforma o servicio. Comunicación proactiva, segura y en tiempo real, directamente al alcance de su mano. Icon es una plataforma abierta e independiente que puede adaptarse a cualquier marca de compresor. Hace posible tener una experiencia digital global en la gestión del aire comprimido. Conectamos el futuro. Icon es una plataforma digital para sistemas de aire comprimido. Icon es una plataforma digital para sistemas de aire comprimido. Gracias.